Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G y en este vídeo os traigo el unboxing del Realme X55G me lo han cedido un vendedor de Aliexpress que desde aquí le doy las gracias tenía muchas ganas de probarlo porque habían actualizado la capa de Realme UI a 2.0 y desde que probé el Poco F2 Pro pues esa capa estaba un poco menos pulida y tal así que bueno, decidí por este terminal, su caja de color amarillo, recuerda mucho al Poco F3 bastante diría, venía ya os digo muy bien empaquetado, es una caja bastante grandecita si sacamos la caja principal vais a encontrar pues bueno, el manual que viene en distintos idiomas está bueno, bastante bien en ese sentido, no te explica nada de otro mundo pero que sepáis que bueno, hay cositas que a lo mejor interesaría leerlas viene con el librito de la garantía, vale, bueno, y también con las especificaciones que los dejo por aquí por si queréis pausar el vídeo y ver qué es lo que trae aunque ahora repasaremos todas las cosas que trae bien, la funda, el único inconveniente que le veo es que en la parte superior en el altavoz no cuadra lo que es la muesca con el altavoz no interfiere en nada, está como un poquito más desplazada a la derecha pero bueno, es bastante rígida, bastante gorda y bueno ya os digo, es el modelo de 128 y 6 GB de RAM ellos, el color lo denominan Ice Silver lo que viene siendo hielo plateado y demás cuando lo cogí por primera vez lo vi bastante tocho es muy bonito, sí que es verdad, vale pero es bastante anchote el color es precioso, pero sí que es verdad que no es nada que no hayamos visto ya en otros terminales pesa un poquito, no pesa más que mi iPhone XS Max así que bueno, no me agobia tanto en ese sentido pero bueno, según como le dé la luz y demás el tema del color es precioso es muy llevadero en la mano cuatro cámaras y demás, es muy cómodo de llevar y bueno, ya os digo me ha encantado lo que es el diseño en sí, vale hace unos efectos muy chulos cuando le está dando la luz en un... según en qué zona, vale aquí lo habéis comparado con mi Poco F3 Poco F3 que ya he visto en el canal a la izquierda Android 12 y a la derecha actualizado Android 11 espero que en un futuro pueda tener evidentemente Android 12 también pero bueno, esto ya no es... está bajo mi mano y la verdad es que me gusta sí que es verdad que el Poco F3 es un poco más fino vale, en ese sentido los dos pecan de que si tú lo pones en la mesa pues baila con el tema de la cámara que yo creo que es el 90% de todos los terminales ya los botones de la huella están casi ubicados en el mismo sitio o sea, a la misma altura por así decirlo y el tema del volumen está un poco como más bajo o sea, en el Realme está mejor accesible a una mano es un poco raro al principio pero bueno luego el mismo botón de Power hace función de huella y la verdad es que la animación en tanto en ambos terminales es bastante rápida así que yo diría que entre uno y otro no hay mucha diferencia en cuanto al tema de la huella está bastante bien y bueno, me gusta bueno, seguimos con la caja quitando el compartimento aparte del terminal sí, vamos a encontrarnos un cargador de 30W que carga como un rayo es bastante tocho y bastante grande como le pasa al del Poco F3 pero bueno, ya venimos acostumbrándonos a este tipo de cargadores que son bastante tochos y tiene, bueno, dentro del puerto USB un colorcito así que también, ya digo recuerda al Poco F3 así que, bueno esto por aquí también nos trae el pinchito para extraer la bandeja SIM simple, ¿vale? no tiene misterio trae un cablecito tipo C de USB tipo C de un metro más o menos aproximadamente y que también le han puesto el tema de los colores en la punta tanto del tipo C como del USB así identificativo de color más amarillo más que naranja como tiene el Poco F3 y incluye unos auriculares tipo C ya que este terminal no cuenta con salida de jack 3.5 tenéis que utilizar este auricular o en este caso también auriculares Bluetooth sorprende que vengan unos auriculares son rollo EarPods de Apple los he escuchado están bastante bien no llegan al nivel de los de Apple pero la verdad que se escucha bastante bien con unos agudos y unos graves bastante, bastante buenos bien ahora con el tema del terminal ¿qué tal su diseño? mi primera impresión en cuanto a lo que es el diseño que no en dimensiones ha sido bastante buena un color muy bonito que depende de cómo le incida la luz hace unos efectos muy chulos y aunque no es ninguna novedad como dije al principio al tenerlo porque ya había tocado algunos smartphones y ya tenían este tipo de diseño tenemos unas dimensiones de 16,3 de alto 8,9 milímetros de grosor bastante gordito la verdad y 200 gramos de peso no es el más ligero ni el más pesado mi iPhone como digo el XS Max por ejemplo pesa 208 y poniéndole una funda se va a 220 lo que a mí por ejemplo me agobia un poco y tengo que estar buscando fundas muy finas sus materiales son de cristal y metal bastante bien acabados con una curvatura que recuerda a los primeros Samsung que pusieron este diseño de moda que después optaron otras marcas como Xiaomi y que le sienta bastante bien bien en la parte frontal tenemos una doble cámara algo que a simple vista teniendo un poco F3 que lo tiene más escondido puede chocarme que me chocó en su día porque a la hora de estar navegando por el menú se te va la vista arriba el reloj ya está desplazado un poco hacia la derecha se te va la vista porque hay una muesca muy grande ahí me hubiera hasta incluso gustado un notch en medio la verdad sinceramente para ponerme se te va mucho a la vista y por el tema de navegar se te pierde mucho la vista en esa zona para el tema de la multimedia igual muchas veces según que multimedia no rellena esa muesca como pasa por ejemplo con los notch y me raya bastante porque hay veces que te deja unos marcos muy grandes o hay veces que lo hace completo y es muy raro la verdad el tema de la huella funciona realmente bien como dije antes está muy 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 bien tiene como un poquillo de hondura para que sepas que lo que estás tocando en cada momento es diferente a las teclas de volumen lo tiene un poquito más bajo casi yo diría a la misma altura que el botón de la huella para que lo tengas todo siempre a mano y la verdad bastante bien en la parte superior pues tenemos el micrófono en la parte inferior tenemos también un micrófono no es estéreo tenemos la entrada de tipo C el altavoz y tenemos la bandejita para extraer la tarjeta sin como digo canto derecho también tenemos la huella canto izquierdo tenemos las teclas de volúmenes un diseño ya os digo muy muy bonito con esa curvatura muy rollo de Samsung es bastante ya visualmente es muy bonito vale pero bueno ya os digo que me ha gustado vamos a pasar al tema de las cámaras vale tenemos cuatro en este caso tenemos un ultraangular un angular un telefoto y una lente blanco y negro en la guía que dejaré en pantalla vais a ver pues todas las características evidentemente del terminal vale aquí estáis viendo también que me saltó al principio cuando encendí el teléfono por primera vez tenía Android 10 cosa que me rayó pero los 5 o 6 días me saltó Realme UI 2.0 que traía la 1.0 y también traía Android 11 y estos son los cambios que dejo en pantalla que también sale en la guía ya os digo la experiencia ha sido muy buena al principio cuando lo tuve me hizo recordar un poco al F2 Pro que dije está bien se ve que hay un poco más de diseño un poco más de trabajo pero había que dar un pequeño salto más en cuanto a diseños y funciones y demás entonces pensaba que no me iba a llegar y cuando estuve utilizándolo pum del tirón me llegó la actualización y bueno aquí lo dejo en pantalla para que lo veáis bien vamos a lo que hemos venido a enseñar que tal es este Realme os he ahorrado el primer encendido porque tampoco tenía ninguna novedad que no hayamos visto en ningún teléfono actual lo primero es decir que no tenemos un Android puro este Realme al igual que otros fabricantes incluye su capa que en este caso le llaman Realme UI pero esto no quiere decir que sea malo o que lo vayan a apretar aplicaciones que no vayas a utilizar hay muchas funciones que son muy inútiles y lo que si me ha chocado al principio es que venían muchas aplicaciones de Google evidentemente pues bueno esto ya lo venimos viendo pero si si no estuviste las de Google no traería absolutamente nada de Blood War vale esto es una cosa que venimos viendo pero bueno ya os digo que me ha gustado mucho se siente una capa muy ligera tenemos el tema de cambiar los 120 Hz en pantalla va como un misil cero lag no he tenido absolutamente nada de ningún tipo ni lentitud ni nada nada cero no me pasaba ni en la versión 1.0 y ahora en la 2.0 lo he notado incluso muchísimo menos si hubiese habido algo que me hubiera chocado lo han sabido pulir muy bien no he tenido tanto tiempo para disfrutar de la 1 para pasar de la 2 y ver todos los cambios que han podido cambiar y demás pero bueno es una capa que a mi realmente me gusta sorprende como ya os digo hay muchas aplicaciones de Google Google One Google Asistente de Google Chrome Drive Duo File Fotos Gmail Google Play Google Pay Lens Keep Play Películas Podcast YouTube YouTube Music hay tal cantidad de aplicaciones que te raya y luego hay muchas funciones como digo que trae la capa que son realmente útiles como esto de la captura captura completa editar en tiempo real lo que es la captura y demás y me ha gustado la verdad me ha gustado el launcher me ha gustado las posibilidades que hay poder poner las aplicaciones tanto como iOS o Miui o en su box de aplicaciones modificar la velocidad de las animaciones bloquear y desbloquear la pantalla con dos toques poder cambiar iconos y demás está muy chula la verdad pero para no enrollarme con el tema de la capa os voy a decir lo más relevante que he visto yo en este caso pues como digo doble toque pantalla inalámbrica confort visual cambiar la temperatura de color cambiar la intensidad de los colores lo que llamamos el trueto en iOS cambiar la tasa de refresco o si hay vision que añade efecto de saturación a las fotos y videos haciéndolo más colorido cambiar entre gestos y navegación para alternar pues si queremos tener más opciones a la hora de la pantalla y demás me ha gustado todo vale muchos menús simples como el tema del OTG y demás que viene incluido para activarlo y desactivarlo pero es una capa que te va a gustar mucho vale tiene espacio para niños donde limitamos el tiempo para ayudar sus aplicaciones y demás me ha encantado la verdad bien con el tema de la cámara la cámara su aplicación es bastante intuitiva recuerda mucho a la aplicación de MinWi o iOS ya sabéis que este formato lo tenía iOS luego lo sacó MinWi MinWi metió más opciones y demás y luego pues también Realme es un diseño de cámara que gusta bastante vale como digo os voy a dejar todas las especificaciones de todos los apartados en la guía porque si no me enrollaría aquí muchísimo y todo lo que trae pero me ha encantado ya os digo trae modo nocturno trasero delantero trae grabación 4K 30 frames 1080 60 frames grabar con el efecto bokeh trae opciones por ejemplo como el tema de las fotos delanteras también en retrato mirar la intensidad del bokeh hay muchas cosas vale me ha gustado mucho y luego haremos la prueba y os enseñaré todas las cosas que traen esta cámara que es muy muy top aquí estáis viendo una prueba del efecto bokeh con la cámara trasera si te quieres dedicar al tema de videoblog o subes cosas a Instagram y demás te va a venir muy bien porque el efecto es muy chulo y muy realista es como si fuera el efecto de una cámara reflex aquí estáis viendo por ejemplo la cámara delantera que también graba muy bien que es los vídeos que he estado subiendo últimamente a Instagram para que veáis como es y demás según el objeto que acerquéis se le va un poco la pincilla pero bueno ya os digo para subir cositas está muy pero que muy bien bien el tema de la pantalla la pantalla me ha gustado muchísimo es una IPS LCD de 6,57 pulgadas resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles formato 20 novenos Gorilla Glass 5 y tenemos la posibilidad de los 120 hercios está muy bien me ha gustado mucho la he utilizado para el tema de Amazon Prime HD YouTube de su máxima calidad en este caso 2160 x 60 fps y Plex para ver contenido 4K el 4K evidentemente no parece ser una pantalla de 1080 pero le da un poquito más de plus a la hora de ver cualquier cosa os voy a ser sincero su pantalla cumple no me ha sorprendido porque venía de otros terminales como la del Mi 9T el Poco F3 y mi teléfono personal que es el iPhone XS Max cada uno evidentemente tiene una calidad distinta no voy a entrar cuál es mejor y peor pero me ha gustado que es una pantalla dentro del precio que tiene que se ve bastante bien según el ángulo de visión que lo muevas y demás sigue respetándolo el tema de la mejora visual no se ven oscuros ni nada se ve bastante bien por la noche y demás si te vas a un vídeo de YouTube y pones Perú 8K se sigue viendo brutal a la máxima calidad que te deje ya os digo no os va a dejar indiferente no contamos así con HDR pero bueno está bastante bien lo que es el tema de la pantalla y cómo se ve y vas a disfrutar el contenido al 100% bien pasamos al tema del sonido el sonido está correcto mejorable según en qué situaciones porque si lo pones a máxima potencia se escucha como saturado en ese sentido no tengo ninguna queja siempre diciendo con los auriculares que traen en la caja y utilizando el Dolby Atmo por supuesto en temas de reproducción multimedia me ha gustado muchísimo si se quitas el Dolby y lo vuelves a activar la mejora es bastante brutal si escuchamos audio de MP3 FLAC si escuchamos en FLAC que es la máxima calidad que hay se escucha brutal también entonces es un sonido que no me ha disgustado es un sonido que yo le daría por ejemplo de un 0 a un 10 un 6-7 está bastante bien para contenido multimedia no es el mejor que haya visto pero bueno suficiente para el tema de la multimedia bien pasamos a la tecnología inalámbrica disponemos de chip NFC para pagos o embarejamiento con otros dispositivos poder compartir datos wifi tiene conectividad 5G pantalla inalámbrica que va muchísimo mejor la verdad sinceramente que Xiaomi cuando lo compartes siempre ha ido mejor en otros terminales cuando compartes pantalla no sé por qué siempre pasa esto la huella dactilar me ha gustado muchísimo también tenemos el reconocimiento facial que va como un cohete son dos cosas que se complementan no se sustituyen así que una te va a dar la experiencia de la otra puedes combinarla como quieras y la verdad es que me ha gustado muchísimo en ese sentido no he tenido ningún tipo de problema de bluetooth de wifi de distancia con el wifi y demás es más me llegaba en zonas que antes no me llegaba así que estoy muy contento en ese sentido con el tema de la conectividad bien en cuanto a la potencia contamos con un Snapdragon 765G en este caso tenemos el modelo de 6 GB de RAM 128 de almacenamiento que no lo comenté al principio de la review tenemos 320.000 puntos aproximadamente de Antutu he estado probando calidades en Cloud Duty Mobile y la verdad que en calidad gráfica poniéndolo muy alta hay que salir y cuando utilizaba otra partida o sea cuando buscaba otra partida me devolvía de muy alta a alta no sé si es que no la soporta o no puede soportarla luego los cuadros por segundo muy alto y aquí no tenía ningún tipo de problema dejaré en la guía una captura de pantalla para que veáis los gráficos en los cuales se quedan vale en este caso como ya os digo he estado probando Cloud Duty Mobile no he notado nada ni laggeos ni transiciones raras absolutamente nada lo cual está bastante bien para jugar en ese sentido seguramente no pueda tirar Alpha 8 o 9 los que estén ahora mismo que no sé a cuál está pero no vas a decir este teléfono no rinde para tirar un Genshin Gamepad por ejemplo o un Cloud Duty Mobile no lo tira todo perfectamente y como digo hay gente a día de hoy en PC que tiene gráficas a 4K lo pone en 1080 con FPS muy subidos y la calidad sigue siendo brutal los juegos como Battlefield de 2042 poniéndolo en modo bajo incluso se sigue viendo muy bien o sea no os rayéis por eso intentar buscar la calidad que mejor se os adapte tanto a los FPS como a los gráficos y ya os digo que no os va a ser indiferente el tema de jugar está muy bien eso sí que es verdad como tengo que actualizar el Cloud Duty Mobile porque hacía tiempo que no lo no lo encendía cuando salía la pantalla de bienvenida el lobby donde salían todos los jugadores que estaban en partida ahí sí noté alguna transición rara pero luego estando ya en el juego en sí y mira que este juego no recorta tanto o sea para ser un juego de móvil no se queda no van quitando muchas cosas a lo que es el juego final ¿vale? yo por ejemplo lo tenía en PS4 en PS5 y a mí me ha gustado en ese sentido la experiencia la verdad si dijese que no es un terminal para jugar ni lo recomendaría pero sé que ahora mismo calidad, precio y demás te puede dar un buen sonido una buena pantalla te puede dar una buena batería que ahora hablaremos de eso te puede dar un buen rendimiento y bueno tampoco os fijéis muchos como juego yo porque hace mil años que no juego en móviles y soy bastante paquete suelo jugar en PS4 PS5 y soy muy fan de la saga Call of Duty y no me hago con el tema de estar con los dedos y jugando por eso me matan 500 veces en el vídeo pero bueno que sepáis que correr lo corre todo perfectamente y que no os va a ser indiferente en ese sentido el tema de estar jugando los juegos y eso que simplemente he tenido oportunidad de probar este por falta de tiempo pero ya os digo está muy bien y bueno recomendable la verdad es todo en uno muy recomendable a la hora de de lo que es el conjunto bien vamos a hablar de toda la batería estando un 100% y llegando a un 18% he podido ver 5 películas os dejaré en la guía y aquí estáis viendo en pantalla las horas de cada película he visto el culpable la saga de 007 y la verdad es que usando wifi y plex me ha dado unas 7 horas de pantalla llegando un día y 6 horas así que está bastante bien de ahí seguramente el peso que tenga pero bueno os voy a comentar las cosas a mejora en ese sentido me ha gustado mucho el tema de la capa los 120 Hz el modo bokeh la batería y su carga el peso dentro de lo que cabe no está mal diseño huella dactilar reconocimiento facial el cargador de 30 vatios que incluye auriculares funda protectora un mini protector de plástico en la pantalla velocidad y rapidez pero siempre hay margen de mejora hay cosas que no me han gustado en este caso la inclusión del doble altavoz centrar el notch de la cámara ocultar ese notch en la multimedia el sonido cuando lo tenemos en alto del sistema cámara en general también cumplen pero no son destacables salvo quitando como digo el modo bokeh el grosor de dispositivo se siente gordito y podrían haberlo mejorado reducido no contamos con ya 3.5 pero vienen los auriculares y no tenemos tienda propia de temas bien ahora os voy a poner unas capturas tanto de vídeo como de fotos en distintos modos para que veáis que tal se ve la grabación trasera a 4k 30 fps graba muy bien pero me ha disgustado en el sentido de que si tú lo estás viendo así tal cual en la galería evidentemente se ven muy bien los detalles pero vi a veces que no enfocaba bien los detalles y si ampliabas con los dedos perdía bastante nitidez es una cosa que me ha rayado bastante lo he probado en el móvil lo he pasado a otro móvil sin perder calidad lo he pasado también al pc lo he visto en grande en un monitor de 32 pulgadas y en uno de 50 y siempre pasaba lo mismo a simple vista los colores eran muy llamativos quizás algo saturado pero porque así de verde no era el césped que había pero estaba bastante bien tenía su estabilizador óptico digital y luego tenía como el super estabilizador que lo hace como más estable está bastante bien para grabar no disgusta evidentemente no te va a recordar un móvil android de hace 40 años en ese caso está muy bien lo que es el tema de la grabación puedes grabar perfectamente tanto en modo selfie como trasero y el vídeo te va a quedar muy bien donde si veo que flaquea quizás es en el modo vídeo tarde noche ahí ya se va viendo el ruido ya lo veo sufrir más en ese sentido aquí estáis viendo un ejemplo del modo efecto bokeh vale está bastante bien voy a subir bien el audio final porque quería comentaros por encima lo que estáis viendo pero bueno en resumen lo que estáis diciendo en ese vídeo es que se ve bastante bien en el sentido de que recorta en tiempo real bastante bien hay veces que se le va la pincilla vale hay veces que enfoque desenfoca pero bueno nada preocupable está bastante bien es un efecto que me ha gustado mucho que no viene en otros terminales de gamas más altas que seguramente si lo hubiesen incluido hubiese hasta mejorado la forma de hacerlo pero si tú pones un móvil aquí en medio como estoy diciendo en el vídeo se le va viendo como alguna cosita así rara de que se va desenfocando pero bueno ya digo es un efecto que está muy bien que está muy bien conseguido y en la cámara delantera igual si eres videoblogger te gusta grabarte a ti mismo contar tus cosas en youtube y en redes sociales el efecto está muy bien quizás lo he exagerado demasiado se puede disminuir en la cámara pero bueno ya os digo que a mí principalmente me ha gustado en ese sentido es un efecto bastante reflex por así decirlo y bueno ya os digo que os va a encantar en ese sentido si estáis subiendo vídeos miren aquí estáis viendo un vídeo en timelapse ¿vale? quería hacerlo para ver cómo era y demás bastante está bastante bien la verdad no suelo utilizar este modo no sé ni por qué no lo utilizo porque hay veces que se pueden sacar muy buenos vídeos como el slow motion en este caso está bastante bien bueno así a simple vista ¿vale? ya os digo que os diría que es una cámara que cumple que estéis viendo distintos modos con la lente principal luego con el ultra angular y demás con el gran angular perdón y demás y están bastante bien pero a medida que la vas ampliando lo que sea la galería como pasa con esta foto en 48 megapíxeles no se nota el detalle no es estoy en un edificio amplio y veo la farola y las letras porque no ya os digo aquí por ejemplo cuando enfoco lo que viene siendo la barca y demás se ve que hay mucho ruido pierde nitidez y demás y bueno no queda una foto bonita en ese sentido hay cosas que retocar pero bueno en general lo que es la fotografía bien cumple o sea para el precio que tiene el terminal que está en unos 150 160 euros si no me equivoco ya a día de hoy está bastante bien va a cumplir y no te va a ser indiferente así que no sé así a simple vista diría que es un móvil muy compacto yo lo recomendaría si vas buscando algo no muy caro calidad-precio y que tenga un global de todo en ese sentido y bueno ya os digo lo que sí me ha decepcionado es el modo macro el modo macro yo es que ni lo utilizaría no tiene nada que ver con el poco f3 es muy malo la verdad para qué engañarnos la lente principal para el tema de la cámara retrato y demás son fotos que están muy bien están muy bien perfiladas y aquí estáis viendo con la amplitud a la hora de ampliar que tiene bastantes detalles y demás así que bueno yo así a simple vista os diría que está muy bien el tema de la fotografía salvo quitando alguna que otra cosita sin puntual de noche pues bueno está bien no es la repera en ese sentido pero hay un cambio con el tema del modo noche y demás así que bueno espero que en este sentido os haya gustado la review espero que os haya gustado espero que me dejéis en los comentarios como lo habéis visto si queréis más unboxing de terminales y de otras marcas pues intentaré traer dinamismo al canal y bueno simplemente eso espero veros pronto por aquí por el canal que tengo cositas pendientes y nada chicos un saludo y hasta la próxima no